Música Siempre la tendencia de la banda del estado ha sido versatilidad, ha sido variedad en el repertorio de mantener la cultura musical, que no se pierda y si es posible rescatar algo más de lo que existe ese es uno de los primeros aportes y de los más importantes que consideramos estaremos en todas las ceremonias de las fiestas patrias desde el día primero hasta el día último de septiembre en la Plaza de la Bandera Tenemos música, lo que no debe faltar, música mexicana y sonorense en una de las fiestas también tenemos música un poco festiva con autores europeos como son los de la familia de Strauss, Richard, Johan, etc. Eso sería en la primera fiesta Tenemos aparte de la música del corte popular, tenemos por el otro lado algo que ha funcionado bastante bien para los públicos de todas las edades que son los temas de películas películas de por allá de los 50, 60, así a grandes rasgos y hasta llegar lo más posible a la actualidad Luego está contemplado también a un repertorio que lo traerá un maestro invitado Está el maestro Juan Manuel Arpero Ramírez También pues que no falte la música mexicana, música regional y mexicana La invitación para todo el público, a los que nos han acompañado por siempre, los vamos a esperar siempre nuestros conciertos son a las 7 de la tarde en la Plaza, Plaza Zaragoza a excepción de la del Teatro en Diciembre que va a ser a los 8 de la noche Sonora